Federica Peluche está presente TikToker Primera actriz Millenial Centennial Muy Rukelian Hola amiguita, ¿te perdiste? Si saben que los celulares también graban en 4K Invitaron a que monito Esto vale más que todos tus estudios si tuvieras 3, 2, 1 ¡Me luchen en el estuche! ¿Qué tal, estación de todos? ¿Cómo están? Los saludo desde mis aposentos Este es un trailer que mide como 400, 1500 kilómetros de largo Y me lo pusieron para venir a grabar un comercial Y les vamos a compartir El detrás de cámaras Vámonos a este Hay varios invitados Tengo entendido que me contrataron Algunas edecanes Algunas personas para que estén allí a los lados ¿Qué tal? Buenas, buenas Ay, no mames, vi Estás de cuenta cuando tengo frío Me dijeron que vienen otros güeyes Esas chingaderas del Tik Tok y la chingada Vamos a darles clases y lecciones Mira, no mames Invitaron a que monito ¿Qué soy yo? ¿Cómo estás, carnal? Aquí andamos, ira, grabando ¿Qué chingón? ¿Vas a luchar hoy? ¿Qué monito o qué? Voy a luchar hoy justamente Porque viene estrenando el look Es que quiero que lo vean ¿De qué lado está? De este lado, mira Se me manchó el cabello Yo estaba así en un plan azul Y cayó ver rosita y todo Y ahí andamos Ya, pues con que pinte, ¿no? Con que pinte y con que jale Y con que a la gente le guste Hoy en día para ser influencer Necesita estar pintado de los pinches pelos Y no, no cuenta De todos De todos Yo ando colorido ¿En dónde más? En todos lados Ahorita te voy a enseñar Espérate ¿Voy a grabar contigo o no? Sí, obvio ¿Sí? Entonces lo que quieres A huevo Te quieres y te quejas de todo Te dieron el personaje de Esclavo 1 Me va a estar echando aire Todo el tiempo Voy por el abanico Mira Ese güey es tictoquero ¿Lo puedo apuntar con él o no? Ah, no, no es tictoquero ¿Cómo están? Chido Qué chido Ay, no, no Pichos camarotas, ¿eh? ¿Qué me siento? ¿Qué pedo? Sí saben que los celulares También graban en 4K Y todo ese pedo, ¿no? Dice por favor Y dice Sonido Sonido 3.2C Toma dos Cámara Correa ahí, ¿ves? Marca y que estés a los de acá así bien rápido en una sola consulta encontrar lo que quiero sabes que una vez corrigiendo tu mano si la pones aquí te tapas la cara ponla un poquito de lado y acción y que estés a los de acá rápido en una sola consulta encontrar lo que quiero así de chingón super bueno, dame una más y que estés a los de acá y en una sola consulta encontrar lo que quiero así de chingón como ven cabrones muy buena listo chicos Rapper Up gracias buen trabajo por todos y invito a las chelas gracias que güey a poco vamos a trabajar hasta la noche no pinche y con toda la jugosidad hay que poner el internet bien pinche rápido güey para que más para ver todos mis pinches videos mamalones y con toda la jugosidad y con toda la jugosidad hay que poner el internet bien pinche rápido ¿Para qué más? Para ver mis videos mamalones, wey, ja, ja. Y con toda la jugosidad va a la internet, ve el pinche turbo, rápido, ¿para qué más? Pues para que vean todos mis videos, wey, ja, ja. ¿Qué dices? No, me dicen, ponle más gocearías, no, quítale, no. ¿Dónde están las chelas o qué? Pinche producción aburrida, toda pinche sana. ¿Cómo han cambiado los de producción, los de staff? Antes puras caguamas. Míralos, miralos, miralos, se creen influencers. ¿Cuánto influencers de tercera división reunido en un solo lugar? Déjame, ¿cómo se llama tu nombre? ¿Cómo me llamo mi nombre? ¿El Real? No sé, ¿el qué quieras decir? Charbel. ¿Quieres decir el de Sullivan? Está bien. Hola, amiguita, ¿te perdiste? Hola. ¿Cómo estás, amiguita? Bien. A ver, los papás de la niña que está aquí, te está interrumpiendo la grabación. ¿Quién es? ¿Es tu hermanita? Es mi hermanita. Ya te dije a que te vayas para allá. Aguántanos tantito, ahorita están trabajando los influencers. Es la actriz internacional. Pájate para acá porque me da el aironazo, acá. TikToker, primera actriz. También, muy primera actriz. Millennial Centennial. Muy Rukelian. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo va todo? Muy bien. Muy contenta. Yo tenía ganas de verte. Estaba viendo tus TikToks y yo decía, como que algo se encendía en mí. Pues sí. No, está bien. Como que mi peluche en el estuche se erizaba. Pues ni modo. Federica Peluche está presente. Oye, ¿es cierto que te peleaste con Ludovico? Es correcto, claro que sí. ¡Ya nos exhibiste! Me engordé, pero me puse perra y aquí estábamos dándolo todo. A huevo, me da gusto, pero el peluche ese sí no lo perdiste. El estuche como siempre, ¿no? A huevo. No, no, no. ¿No ves, pendejo? Estoy concentrado. Rápido, intuitivo y moderno. Intuitivo. 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 Rápido, intuitivo y moderno. Y ya se les acabó el rollo. Vayan a la pape con un rollo. Bien, muchachos, házqueme de aquí. ¿Listo? Entonces es corto y directo, como el peluche en el estuche. Abriendo la camisa. Y, ¿cuál es el sonido? Abriendo, abriendo, abriendo. 3.2, F toma 3, cámara. Como mi peluche en el estuche. Muy bien. Dame una más. Sí, como mi peluche en el estuche. Corte. Sonido. 3.2, G toma 1. Y que sea como su majestad aquí presente, rápido, intuitivo y moderno. Muy buena. ¿Otra? Y que sea como su majestad aquí presente, rápido, intuitivo y moderno, como el escorpión dorado. Muy buena. A ver, fachonista, ¿cómo me ves el día de hoy? ¿Te late lo que traigo o no te late? Espléndido, espectacular. 10 total. Yo creo que es lo que se viene el próximo año. Moda 2021. Ajá. 2021 con peluche en el estuche. Claro. Y con la joya, ¿no? Mira, el escorpión. El escorpión. Bien doradote. Ay, el canto de manito. Gracias. ¿Te gusta? Me encanta. Fabuloso como sea. ¡Bien! Las ganas. Qué bárbaro. Bueno, ahora vamos a unas pichas fotos. Ya hicimos unas tomas. Estas son tomas individuales. Así se graba un comercial. Estoy enseñando. Son clases. Primero se graban tomas individuales y después vamos a hacer como una mesa redonda ahí. Ya con los demás, con el Mario Aguilar, con la Buenfil y con otros güeyes que no conozco. Ahorita van a ver, ahorita se los voy a presentar. Pero tienen que mover a toda esta pinche banda para allá. Es un desmadre. ¿Cuántos son en la producción? ¿Cuántos? ¿Cuántos le calculan? Ojo de buen cubero. Que dice que hay un chingo. Entonces, sí. Pues cuéntalos ustedes, pendojos. Vamos. Continuamos con más. Otro día me echaron el chisme que antes, en Telerrisa, llegabas tú con un pinche bochito rosa rompiendo madres. No era bochito. Ah, entonces tú era. Era un tonder de rosa. Como Leidy Penélope, no cualquier cosa, ¿eh? Que llegabas tirando, así echando tiros ahí con tu carro. Así es. Yo en Comper ya llegué. No te gustaba llamar la atención en esa época, ¿verdad? No, la verdad era un carro de un color normal. Llegamos ahora a la parte de las fotografías. ¿Qué vamos a hacer hoy o qué? Unas fotitos. ¿Unas pinches fotos? Sí. ¿Lo sabes? Sí. ¿Te presto mi celular o...? ¿Quién se quedó mi celular, por cierto? Ya me lo chingaron. Listo. A ver, enséñame unas, ¿no o qué? O están en render. No es lo mejor que han tomado en su pinche vida. ¿Veslo? No mames, pinche hermosura, cabrón. Al ver este trabajo, lo único que puedo decir es de nada. Con permiso. ¿Y a qué se dedica usted o qué? Soy intento de periodista. Ah, periodista, hoy. Y, pues lo nuevo, ¿no? Como chavos influencers. Como dice la chaviza. Oh, qué chingón. Platícame, ¿dónde estudiaste periodismo? Estudié periodismo en la Universidad Central de Londres. No mames, cabrón, ¿no? Eres un jornalista de Londres. Sí, por supuesto. Sí, sí. Los biches londineses no dicen sí. ¿Quieres beber algo de agua? ¿Quieres beber algo de agua? ¿Agua? ¿Agua? Es agua. ¿Agua? ¿Agua? Platícame a la gente que no está acostumbrada a ver este contenido basura. ¿A qué te dedicas tú? Pues a la moda para tallas extras. ¡Moda! Para tallas extras. ¿Como qué? ¿Como tangas? Sí, como tangas. Como todo para gordas. Rico, qué rico. Tanta carne y yo chimuelo. Es correcto. Tanta curva y yo sin frenos. Es correcto también. Es parte del comercial. ¿Cómo se llama tu nombre? Ana Pau. Ana Pau, ¿a qué te dedicas? A hacer TikTok. ¡Ay! Los TikTokers de cuarentena. Muy bien. Sí, la mata dando. ¿Cuántos pinches millones? Es que está cabrón. Que de repente uno no los conoce, pero como te dicen, 75 millones de trillones. ¿Cuántos? 2.3. ¡Ay, no! Me decepcionaste. Quítate. Bienvenida. ¿Trajiste a tus hijos o qué, Erika? No, unos que invitaron y aquí estoy con ellos. ¿Qué hacemos? ¿Qué te sientes que hayas tenido que aceptar hacer un comercial con gente de baja categoría como ellos? Pues mira, yo siempre he sido incluyente. Agüe, voy igual de humilde que yo. Chido. Vamos a grabar. Vean el detrás de cámara. Vean, el crossover más épico no existe. ¡Espero un momento! ¿Qué estoy viendo? Miren, nada más. También, para que vean cómo estamos cabrones. Luisito comunica, está de maquillista el día de hoy. ¿Qué pedo? Ahí chingón. Ah, no, es Oscar Burgos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿cuándo te vas a subir a la escorpión al volante? Me da miedo. Ay, ¿por qué te da miedo? Pues un día, claro que sí. Hostia, a veces. Sí, me da miedo que va a coñar. Exactamente. Aparte vienes con el que está atrás de los artistas que se madrean a reporteros. Exactamente, entonces. Exacto. Y se ríe. Sí. Bueno, tú se falta en ningún momento. Vengo como bien acompañada. Ya está. Gracias, Erika. Ese perro guarumo, ¿qué tranza? ¿Cómo andamos? Ah, sí, ya le cambió la voz al perro. Ya te volviste menos borracho. Claro, claro. ¿Podemos ver qué es lo que pide la diva de la televisión? Ay, sí, sí. Papitas. Mira, mira. Cubrebocas de rica. Mira nada más. Y papitas de soya. Papitas. No, güey. Y rica, ¿má? Sí. Y ya, nada. Y no puede faltar licenciado, licenciado valeriano, ¿no? Exacto. Ah, güey. Mira nada más pinches brazotes, ¿eh? Es que viene con la faccionista, güey. Por eso. Así es, así es. ¿Ella te viste o qué? Claro que sí. Nadie más. Mírala. ¿Cómo no seguir ese? El luchón en el estuchón. ¿Qué hubo le? Último grito de la moda en Mercurio, ¿no? Retrogrado. Exactamente. Esto, esto vale más que todos tus estudios si tuvieras. No, eh, ay, qué cabrón. Qué milagro que te dejas venir desde allá, desde Tijuana. Este, por fin se le hace al centro de la ciudad, el centro del país. Ándale, en Guadalajara acá andamos grabando algo bien padre que luego van a ver y, este, y pues ahí andamos enseñándole a la gente cómo se hacen las cosas. Exacto. Va a contarles, eh, Arturo. Vamos con la escena de riesgo. Yo hago mis propios stunts, soy como Tom Cruise. Cualquier pedo me dices, yo me aviento. Vamos a hacer fuego, güey, en la pista y vamos a caminar acá bien chingones. Se va a poner chido. A ver, ustedes pongan atención, ¿quién parpadea? ¿Quién es así? ¿Quién va a parpadear? Todos van a parpadear al final. Prevenidos todos, chicos, no hacer un ensayo. Silencio, por favor. ¡Acción, chicos! ¡Bum! Ahí debería de hacer. ¡Bum! ¡Bien! ¡Corte! ¡Corre, cámara! ¡Listos! ¡Y! ¡Acción! ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡Muy bien! ¡Corte! Silencio, silencio, silencio. ¿Estás bien? Sí, pero silencio poquito, pero aguanté. ¡Ay, mi vida! ¡Dime si es que! Sí, lo dije, lo dije. Pero ya no me voy a ciscar. Ahí voy a hacer. La chaqueta, irá. ¡Saa! ¡Sí me asusté! Pero ya, prometo. ¡Prometo! ¡Qué divina! Erika, por favor. Erika, por favor, ya. Controla esos nervios, es la conciencia. ¡Acción! ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!